Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review sobre otro de mis objetos de colección y ahora les estoy trayendo la decimosegunda entrega y última entrega de la colección carteles clásicos del motor así es, esta fue la última entrega que salió de la colección carteles clásicos del motor esta es la definitiva, así que ya no me queda ninguna para completarla, ya tengo la colección totalmente completa y bueno, esta vez les traigo el video review del letrero publicitario de la marca de neumáticos Dunlop y bueno, aquí pueden ver, este es el letrero publicitario de la marca Dunlop como sabemos, para un poco de historia, Dunlop es una marca de neumáticos no solamente de neumáticos, sino que también de pelotas, de pelotas de tenis o de básquetbol o de fútbol aparte de neumáticos también fabrica elementos deportivos como ya tal cual lo mencioné pelotas de tenis, de fútbol, de golf, de básquetbol y también ha fabricado bolsos deportivos entre otros productos aparte neumáticos según lo que dice acá en el fascículo la marca fue fundada en el año 1889 por un empresario escocés llamado John Boindalop recordemos que además en 1997 tuvo una alianza con la norteamericana Goodyear con la estadounidense Goodyear además y como sabemos la parte dedicada a la a la fabricación de los neumáticos Dunlop había sido adquirida por la japonesa Sumimoto Rubber Industries como sabemos y los neumáticos que ha fabricado la Dunlop fueron por ejemplo neumáticos para automóviles para motocicletas y para y para bicicletas esa es la la gran cosa interesante que tiene esta marca y además en Inglaterra se pueden ver varios anuncios de Dunlop por ejemplo una publicidad muy interesante que tiene Dunlop es en el circuito de Donington Park donde se disputó la Fórmula 1 en 1993 donde se puede ver en una parte del circuito un neumático gigante que es como una especie de puente y bueno aquí podemos ver podemos ver que este cartel es redondo podemos ver que el borde de color azul el centro de color amarillo podemos ver que las letras son en relieve podemos ver que las letras blancas que forman el nombre de Dunlop son en relieve la D que está al centro también es de relieve y la letra CCP lo mismo podemos ver acá que esto es como una especie esto parece una especie de insecto volador podemos ver un triángulo con un círculo con la D blanca en relieve como ustedes pueden apreciar en pantalla muy muy bueno este este anuncio de Dunlop y bueno y ahora para recomendar esta este cartel este letrero si alguien desea comprarlo pueden comprarlo yo se le recomiendo como en varias ocasiones le he recomendado le recomiendo le recomiendo esta colección a todos los fanáticos de las de los letreros publicitarios antiguos y también de los de los fanáticos a los fanáticos las tuercas también se los recomiendo yo soy muy fanático tanto de los autos como de la publicidad antigua y además quiero decirles que esta colección ya está ya está ya se ya está completa ya no ya no ha salido ninguna más esta este fue esta fue la última esta fue la última entrega de la colección así que la colección 100% recomendable para todos los que ya he mencionado esta colección ya terminó la semana pasada con esta de download terminó la semana pasada y bueno así que 100% recomendable para todos los fanáticos de los autos y de la publicidad antigua con esto me despido no tengo nada más que decir nos estamos viendo en el próximo video soy tefeco yo soy tefeco yo tefe1 adiós camifuera chao chau 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 Gracias.